Atención, esto que vas a ver a continuación es un mod, una modificación o conversión total de un videojuego, precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial. El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. ¿Qué pasa jugadores? Bienvenidos de vuelta al Medieval 2 Total War. Sí, por unas cosas o por otras da igual, ya tengo todo arregladito y puedo volver a seguir jugando al Medieval 2 Total War. Y seguimos con La Conquista del Mundo, una de mis series favoritas. ¿Por qué? Porque tienes uno de los mejores mods. A ver, no es el más históricamente correcto, porque de hecho no tiene tampoco un trabajo enorme de las facciones, es todo muy vanilla, muy colorido, muy tal. Pero tienes el mundo entero y eso es muy divertido. El poder ir desde España hasta Japón, increíble. Y no sé si os acordáis, los cuatro episodios anteriores de esta serie, estuve luchando contra Portugal, contra los escoceses y los ingleses que me invadían desde el norte, contra los moros, contra bandidos, y llegué a luchar incluso contra Mali, pero perdí esos avances. Ya recordáis, tuve que reinstalar todas mis cosas y tal. Pero bueno, asumamos que ha habido toda una serie de rebeliones y tenemos que volver a tomarlo todo de nuevo. Como veis, he hecho algo de progreso para ver si esto me iba rulando y tal. Y ya tengo Córdoba, Córdoba. Fijaos, y están hasta contentos, aunque normal, porque fijaos la presión que hay en la zona. O sea, tengo un ejército enorme. Pero vamos a seguir, vamos a seguir y no vamos a parar hasta que hayamos acabado con todos estos. Venga, vamos a por ellos. Tenemos que ocupar toda esta zona de los moros cuanto antes. Y mientras vamos mejorando alguna ciudad o algo, por ejemplo, Toledo. Podemos poner aquí una forja. Luego también Toledo hay que convertirla en la capital. Ah, no. Dice que ya es la capital. Bueno, entonces ¿por qué coño me salen los nobles nuevos aquí en León? Ni puta idea. Pero bueno, vamos mejorando Toledo. Luego me acuerdo que León lo mejoré muchísimo. O sea, fue una ciudad muy, muy próspera. Lo único que ha cambiado ahora mismo es que estoy metiéndole más caña a los moros primero. En lugar de meterle caña a Portugal, que luego me meten cruzadas y todo ese rollo. Le daré caña. O sea, Portugal la quiero borrar del mapa cuanto antes porque para la península ibérica supone un grave peligro. O sea, aquí esto es solo una provincia. Es muy pequeñito y tal. Pero fijaos qué ejércitos tienen. O sea, me puede suponer un problema como los dejé respirar. Y aquí se me están escapando. De hecho, debería cazarles y meterles bien. Pero bueno, aprovecharé. Dejaré que se vayan con ese ejército. Así luego yo los puedo conquistar y ya veremos qué hacemos. Luego tengo un ejército bastante potente aquí en León. Es de milicia, pero es grande. Bueno, ya veremos. Vamos a pasar de turno. Y vamos a enfrentarnos a todos. No, ni de coña. Bueno, una de las formas que me gustaría comentarlo o que he utilizado para, digamos, poder arreglar todo este tema del medieval de Estatal War es comprármelo en Steam. Ya no me dan esos tírenes a la hora de grabarlo. O al menos eso aparenta. Creo que todavía me da alguno, pero no uno cada cinco segundos. O sea, digamos que te da alguno de forma extraña, ¿no? Aleatoria. Pero es que antes me da cada cinco segundos. Es que no podía grabar una puta mierda. Lo único malo es que ahora lo tengo en inglés y yo me estaba acostumbrado a los diálogos en español. Supongo que habrá alguna forma de cambiarlo, pero bueno, eso no es problema para mí realmente. O sea, solo por lo que es la uniformidad de mis series y tal. Porque yo soy bilingüe y a mí eso me la trae bastante floja. Pero bueno, vamos a ver qué sucede por esta zona. Parece que hay muchos moros por aquí y me la pueden liar. ¡Guau! Estoy intentando asediar Navarra y está también Zaragoza por ahí. No puedo dejarles que se hagan con todo ese territorio. Y además que han pasado por mi territorio como si tuvieran aquí una alianza o algo. ¿Van? 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 O sea, bueno. Lo bueno es que si ellos conquistan alguna ciudad, la van a hacer más débil. Y luego ya puedo conquistar... Sí, los puedo conquistar a ellos. Así que venga, que me hagan el trabajo sucio y luego ya entraré yo. Venga, voy a enviar toda esta caballería a esta zona. Veamos. ¿Puedo reunir ejércitos? Ahí está. ¡Cojonudo! Tengo un ejército enorme. Y ahí vamos a darle a atacar. Ya, venga, asaltamos la ciudad. Y bueno, fijaos que paliza. Venga, hombre. Vamos a resolver esto automáticamente. O sea, yo no voy a luchar realmente batallas hasta que haya reconquistado toda la península. Y vuelva a tener todo el avance que tenía antes. Venga, vamos a entrar. Solo quiero ocupar las zonas. No quiero exterminar a nadie. Y luego también aquí tengo bastantes hombres. Podría coger varias... Sí, parte por lo menos. Y llevarlos al sur. A ver, la caballería creo que sí podría llegar a tiempo. ¿Veamos? Pues no, ni de coña. Pero aquí estas unidades... Ah, mierda. Hay gente en todo el medio. Veamos. Vamos a cargarnos a estos cabrones. Si nos dejan. Ahí está. Retiraos, retiraos. Y luego que mi caballería... Si entra en la ciudad... Ah, no puede, no puede. No da tiempo. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a bajarles un poco los impuestos. Ahí están felices. Normal, normal. Como digo siempre en los Total War, si a mí me bajan los impuestos también estoy feliz. Aunque rebanen las cabezas de mis vecinos. Pero sí, venga. Vamos a ver. Aparte de eso, en Córdoba vamos a reparar. Tenemos aquí unas cuantas cosas que reparar. Ahí está la guardia de la ciudad y también los muros. Perfecto. En Granada también tenemos que reparar algo, ¿no? Repair. Ahí está el castillo y los establos. Muy bien. Pues ya está. Y esperamos al turno que viene. O sea, a los moros les estamos apalizando de una manera terrible. Empezó muy rápido, muy agresivo. Intentando ser, bueno, muy cauteloso y optimizándolo todo. O sea, yo creo que voy a ir todavía más rápido que la vez anterior que jugué al Falcon 3 Total War. Pero bueno, luego ya cuando reconquiste toda la península no me importará hacerlo largo. Porque, bueno, ahí está lo interesante, ¿no? En alargar un poco el conflicto y llegar a Japón, si eso cuando ya tenga mosqueteros y esas cosas. Espérate, ¿al final han fracasado estos portugueses? Vale, bien. Cojonudo. Eso está bien. Lo que no quiero es que tampoco los franceses vayan por ahí merodeando por Navarra. Porque luego no quiero que la conquisten. Yo tener que conquistarla y entonces entrar en guerra con Francia. No me molaría nada. Pero bueno, ya se verá. Ya se verá. De momento es muy pronto en la historia. Estamos en el 1081 antes de... Digo antes de Cristo. Después de Cristo. Y a ver cómo forman estos portugueses. De momento parecen estar contentos conmigo. No me atacan, no tal. Así que pueden permanecer por ahí. Al menos durante un tiempo. Estén en un fuerte. Bueno, pues nada. Vamos a aprovechar. A ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Bien, pues nos vamos a cargar a estos moros. Fácil. Nada, nada, nada. Fuera, fuera de aquí. Fuera de aquí. Bueno, venga. Esta la vamos a luchar. Esta la vamos a luchar. Por el espectáculo del episodio. Y porque es un pelín ajustada. Y como hay un general en el otro lado. Yo llevo un capitán. Creo que si le doy al automático. Lo mismo me hace el capullo y me hace perder la batalla. Cuando no debería. Lo malo es que llevo ahora un montón de caballería de escaramuzadores, creo. Bueno, pues venga. Aquí estamos. Fijaos la batallita, ¿eh? No me da tirones. No me da tirones. Fluido, 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 fluido. Ahí está. Los problemas de fluidez me empezaron a dar. No sé por qué. Una vez que estaba jugando el Citrus Total War y tal. Pero bueno, me he comprado el Mirigis Action. Con lo cual ya lo tengo legal. Así que me graba además muchísimo mejor. Luego encima al principio he tenido problemas. Luego lo he reinstalado. Ya me ha ido bien. Y encima me he comprado el Medieval 2 para Steam. Con lo cual, macho. Está todo nuevecito. Y vamos, como esto no valga, no sé que iba a valer. Pero no, sí, sí que va bien, sí que va bien. Venga. Arqueros, Ballesteros. Ahí está. Todo de frente. Luego las lanzas. Pues por esta zona un poco. O sea, vamos a colocarnos así. Y luego la caballería. Ahí está el capitán, lo que sea. Y luego esto es por esta zona. Muy bien. Lo veo, lo veo. Vale, pues... ¿Qué coño? Y se han envuelto de otro lado. Bravary. En serio. Se me hace muy raro escuchar a los narradores en inglés. Tengo que cambiarlo. O sea, lo siento. El Medieval 2 yo lo juego en español y lo tengo que seguir jugando en español. Venga. A ver, todos preparados. Puedo escaramucearles un poco. Voy a enviarlos a... Sí, a las jabalinas. Y si pillo arqueros, les cargo. Y si pillo infantería, les disparo. A ver qué llevan. Lanzas. Pues ya está. Ya está. Con una le disparo y con otra le vengo por detrás. ¿Y esto qué es? 60. 60. Guau, pero veo muy pocas tropas. Voy a tener que cambiar esto luego a números más grandes. Estoy jugando con tamaño de tropas normal. Y antes no lo tenía así. Entonces es menos espectacular, como veis. Son menos tropas. Entonces no tiene tanta gracia. Es una escaramucilla. Venga. Me voy a quitar el modo escaramuza. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Y fuego a discreción. Ahí está. Se mueren bastante fácil. Y ahora venga. Cargar contra los arqueros. Esto es muy fácil. Ya está. Ahí está. Y luego ya si eso, me retiro y voy disparando por ahí. Puedo rodear todavía más a los arqueros. Y ya está. Me va muy bien. Ya está. Están aniquiladísimos. Toma ya. Morid todos, morid. El enemigo general no tiene honra. Él flue el campo de la batalla y abandona a sus hombres. El tema de los tirones en el medieval 2 es que simplemente el juego no está tan bien optimizado como los modernos. Pero bueno, venga, vámonos de aquí. Vamos a cargarnos a estos arqueros del desierto. Ahí está. Sí, sí. Que huyan, que huyan. O sea, yo perderé algún jinete. Y de hecho los estoy perdiendo. Pero me va a salir de puta madre. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Ya está. Les he dejado sin tropas prácticamente. Esos arqueros huyen. Es que ya está. Ha sido una carguita de caballería ligera y ya salen corriendo. Venga, vámonos de ahí. Y encima si me persiguen les sigo disparando con jabalinas. O sea que... Venga. Y ahora he sacado mi caballería pesada. Caballería con cota de maya. Venga, vamos. A ver qué llevan por aquí. Vale, guardaespaldas. Voy a enfrentar la caballería de cota de maya contra los guardaespaldas. Y lo que está por esto es aunque bueno en este momento. Desert Cavalry. Caballería del desierto. Puedo enfrentarme a estos fácilmente. Con un buen choque. Te lanzas. Venga, a por ellos. Ahí te va eso, cabrón. No, 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 no. Ahora vienes, ahora vienes. Espera, bueno, vale. Pues a por estos. Si huyes... Yo tengo que cargar alguno. Venga. Y ahora la caballería ligera. Y ahora me vienen enemigos de frente, pero tengo tantos arqueros que es que... Es que no. Pero voy a retirar un poco a mis lanceros. Los voy a poner detrás porque si no me los van a disparar. Joder. Estos guardaespaldas son muy fuertes. Venga, va, venga, va, venga, va. A por estos, una unidad. Voy a estar aquí a por estos. Venga, caballería ligera. Joder. Qué bien ha resultado la caballería ligera, macho. Madre mía, madre mía. OP. Caballería ligera OP. O sea, pierdo unidades a la hora de cargar con la caballería ligera, pero... En cuestión de muertes se está sacando muchas bajas. Mierda, me están machacando a la caballería del general. Espera un momento. Vamos, vamos, va, 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 va. Corred, corred, corred. Mierda, me queda poca caballería ya. Aunque le estoy destrozando. No, lanceros, a por esta unidad, a por esta unidad. Vamos, 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 vamos. A ver si por lo menos mis arqueros disparan. Ahí va eso. Venga, venga, pilladles, pilladles. Bien, bien. A ver, y luego la caballería. Mi caballería se está quedando sin pedazos. Joder. Y la guardia del general enemigo ha conseguido cargarse a mi caballería. Qué capullos. No, son muy fuertes. Son caballerías muy fuertes. Pero da igual, no pueden contra mi ejército. Voy a ir en ayuda de estos tíos por detrás. Ahí está, con mi caballería ligera. Venga, vamos, por aquí, por aquí, por aquí. Así aprovecho la carga mientras quede algún jinete de los míos. De los de la caballería pesada. Tampoco es que sea caballería pesada. Es caballería con cota de maya. Pero bueno, sí, es más pesada, desde luego, que la otra caballería que tengo. Venga, chaval. A ver, esos lanceros, que vengan aquí corriendo ya. Y estos que se coloquen para disparar. Vamos, 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 vamos. Corred, corred, corred. No, que no carguen. Vale, van a disparar con jabalinas. Vamos, aprovechad. Disparadles. Ahí está. Y con fuego. Ahí estamos. Pues no, son fuego. Tenían puestas las flechas normales antes. Bueno, y mis lanceros, ¿qué tal? Venga, coño, a cargar contra estos. Y voy a sacar a mis jinetes ligeros de ahí ya, porque me los van a fundir. De hecho, me los han fundido prácticamente. Me quedan solo cuatro. Se han sacrificado, pero han hecho toda la batalla. Ahí está. Ahora es cuando les va a venir lo jodido, porque ya están desgastados y les vienen lanceros. O sea que no pueden contra eso. Venga, vamos, a por ellos. Bueno, por lo menos se ha asegurado esta victoria. Los moros van a salir muy mal parados. Ahí está, fuera de mis dominios, putas. Perfecto, perfecto. Vale, pues se retiran. Habría que perseguirlos un poco, yo creo. Ah, bueno, pero los lanceros se encargarán de eso. No, venga, venga, por ellos. Espérate, que van a cargar contra mis arqueros. Me voy a reír. Como carguen contra mis arqueros... Porque están todos los ballesteros esperando a que venga alguien. Tendrán el tiempo suficiente como para disparar. Ahí están, están preparados. Están preparados. Vienen de cara, vienen de cara. Pero se van a cagar. Chúpate esta. Venga, no, pero... Coño, dispara a la caballería, joder. Vamos, vamos, vamos. Mierda. Joder. Bueno, ahora sí. Los arqueros que estaban aquí, al final han hecho el trabajo. No, pero están muy jodidos. Están muy, muy jodidos estos jinetes. Bueno, se están durando un huevo. Venga, terminad con esto ya de una vez. Aquí también más de lo mismo. Y con esta caballería ya igual se morirá con... Con el combate contra estos arqueros. Es que por poco que hagan los míos, se los funden. Venga, vamos. Arqueros. Arqueros, arqueros. Chupaos esa. Eh, pero disparadles, cabrones. Ahora, ahora, eso es eso. Joder, cómo duran los cabrones. Venga, combate cuerpo a cuerpo contra estos tíos. Tenéis buenas espadas. Sois ballesteros mercenarios, así que deberíais joder contra ellos. Madre mía. Esa caballería, cómo dura. Pero bueno, les estoy reventando. Espera, voy a coger la caballería ligera. A ver si pueden ayudar. Bueno, ya está. Ya está. No, no, los ballesteros... Los ballesteros mercenarios funcionan muy bien. Ahí está, cojonudo. Hemos perdido cuantas tropas, pero el enemigo ha perdido más y ha perdido la batalla. O sea, ya os decía que esos ballesteros en combate cuerpo a cuerpo van bastante bien. Esto es ejecutar, a tomar por culo. Que les den, que les den. Y que se retiren todos. Ahí está, perfecto. Anda. Alishabona. Joder, Lisboa. Madre mía, todavía hay otra ciudad aquí de los moros. Es que no se acaban, no se acaban. Son una puta plaga. Venga, vamos a ver. Vamos a ir a Córdoba. Y luego aquí, veamos, reclutamiento. Tengo unidades normales. Vamos a ir a por ellas. O sea, primero voy a conquistarlo todo. Y luego ya mejoraré y mejoraré sin parar. Es lo que hice antes con León y tal. Y tenemos que recuperar ese avance ahí. Y hacer unas ciudades bien guapas. De hecho, llegué incluso a sacar caballeros desmontados ya. O sea, infantería pesada. Pero ahora mismo volvemos a 1082. Con todas estas rebeliones supuestas que nos han salido. Y tenemos que volver a pillar esos avances. A ver, aquí, bueno, pues escalas, lo que sea. Y ya está, vamos a pasar al turno que viene. Vemos que los moros ahora aún restan en Lisboa. Habrá que encargarse de ellos. Pero bueno, creo que no habrá problema. Aunque fortificaran sus posiciones. Tenemos a Portugal ocupada con sus rollos. Y hemos conquistado Córdoba y Granada. Así que está muy guay. La reconquista marcha a pasos agigantados. A ver si con este ataque a Navarra, Portugal pierde tropas. Y sobre todo disminuye la presión. Hostia, tiene un ejército enorme en Guimares. Joder. Por eso, cuando jugué esta campaña al principio, quise atacar a Portugal. Porque sabía que si no se haría muy fuerte. Ahora le pego una paliza enorme a los moros. Pero me queda Portugal. Y eso no es tampoco buena idea. No sé, depende. Venga, vamos, al asalto. Ya está. Ahí está, Victoria. Cojonudo. Ya está. Muy bien, pues bueno. Podemos disfrutar unidades. Pero vamos a ver si tenemos mercenarios disponibles. No tenemos mercenarios disponibles. Y en esta otra provincia, veamos. Tampoco. O sea, en toda esta zona no hay más mercenarios. Muy bien, pues todos con estos. Todos, ahí están. Aquí también. Todos. Y ataque. Muy bien. Cojonudo, ya está. Tengo un ejército enorme. Ellos tienen un buen ejército a la hora de defenderse y tal. Pero yo tengo uno todavía más, más tocho. Pues nada, ahí estamos. Eh, pero aquí quedan enemigos. Qué demonios. Arqueros y nada. Tonterías, cuántas tonterías. Vamos a coger este castillo y vamos a reclutar, si podemos, a algún sitio. Bueno, vamos a empezar a mejorar algún edificio. Aquí está. Curtidor de cuero. Curtidor de cuero. Por aquí esta zona y tal. Por aquí, venga. Un lugar de reclutamiento. Y por aquí más. Curtidor de cuero. Y caminos. Y esto también. Venga. Así tiene que estar la jugante varios años. Y bien han sido derrotados los portugueses. O sea, eso significa que me están desgastando Navarra. Me la están dejando a punto de nieve. Y ellos encima están perdiendo tropas. O sea que mejor no podría ir. Lo que me molesta es ese gran ejército que hay justo en Portugal. O sea, vencerlo será muy difícil. Venga, vamos a ver si podemos ya. Al ataque. Oye, el hecho. No, 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 no. Joder. Me lo pone mal. Me lo pone mal. Porque el enemigo tiene mucha más experiencia. Entonces el balance de poder no me lo pone positivo. Pero... No, habrá que lucharlo. Habrá que lucharlo. Qué pena de no tener maquinaria de asedio. Yo me acuerdo que no ataqué realmente los muertos. ¿Tener maquinaria de asedio? ¿Te lo recordar? Hice bien. Hice bien. Porque es que una maquinaria de asedio te rompe cualquier muro con un poco de paciencia. Pero bueno, ya tendremos esa maquinaria de asedio de nuevo. Ahí estamos. Vamos a empezar. Joder. Tengo de todo. Tengo de todo. Fijaos. Vamos a por eso. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Ahí vamos. Vamos a por todos ellos. Y vosotros. A por esta zona. Tenemos un montón de escalas. Tenemos un montón de... Bueno, de capacidad de asedio. O sea, un poco barata, por así decirlo. Pero está bien, está bien. O sea, tenemos arietes, tenemos escalas y tenemos más tropas. Yo creo que si, no sé, lo hacemos de una manera más o menos juiciosa, podríamos alcanzar algún objetivo guay. Luego, mientras tanto, podría mantener a estos arqueros disparando para debilitar a los opositores. Por esta zona, por ejemplo, podría hacer un focus. Venga, vamos a correr. Y por esta zona que tengo caballería. Vale, pues cuando conquiste los muros, toda mi caballería debería pasar a través de ellos. Rápidamente. Ahí está. Venga. A caballería por detrás. Una cosa así. Y ahí están. Tengo milicia. Tengo lanceros. Y bueno, estos tienen aquí unas cuantas unidades. Tienen... ¿Qué coño es esto? ¡Aguacampesinos! Estos no me van a hacer una mierda. Los voy a reventar. Y estos son arqueros. Estos sí que me pueden hacer algo bastante interesante disparando. Venga. Eso sí, en cuanto llegue al combate cuerpo a cuerpo me los pulo. Es que no solo tienen menos tropas, sino que son de peor calidad. Y eso que las mías no son muy buenas tampoco. Porque fijaos esto. Poco más y están con palos ahí luchando. Ah, qué gustazo jugar al medieval de los Total War. Por Dios, un like por eso. Es que es el puto mejor juego de estrategia que ha habido jamás. Con mobs, eso sí. Porque el juego original, por ejemplo, a Portugal le da a Navarra. Y es en plan de... ¿What the fuck? Pero... No, el juego es cojonudo. O sea, la jugabilidad, lo que es el gameplay... Es un gustazo, un gustazo. Y si todo me sigue funcionando... Que sí, que sí, que sí, pesado. Y si me sigue todo funcionando, pues le meteré caña al Call of Warhammer, al Thierry's Total War. O sea, a todo. A todo. Venga. Todas a esta zona. Y aquí rompiendo el muro. Vamos. Está la caballería enemiga muy cerca, ojo. Mueve si cojo la mía y la acerco todavía más. Ahí a esa zona. Y aquí ya estoy subiendo. Perfecto. Las escalas son un poco cortas. Pero bueno. Si sube, no hay problema. Venga. Ahí estamos. Y aquí ya combate cuerpo a cuerpo. Por mucho que quieran defenderse, estos no pueden aguantar. A ver, tienen espada y escudo, estoy viendo. De hecho, no están aguantando mal. Pero da igual, no pueden hacer nada contra unos buenos lanceros mercenarios. Es que no hay color. Fijaos. Fijaos. Y aquí también estoy ganando. Venga. A tomar por culo ese también. Vale. La victoria es nuestra. Buen asedio. Mejores soldados. Y por aquí ya hemos entrado. Venga. Vamos a ir por el flanco para ayudar a estos soldados míos. Estaba pensando en ir al centro. Pero no tienen muchas unidades en el centro. Será mejor ayudar en el muro. O sea, aunque sea leva de lanzas, yo creo que irá muy bien. Sobre todo entrando a saco por este flanco. Ya veréis. O sea, en otros juegos de Total War, quizás no tanto. Pero la campaña del medieval de los Total War es que la controla a la perfección. He jugado muchísimo a este juego. Venga. Ahora quieren salir. Pero coño, déjame manejar a los míos. ¡Coño! Vamos, 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 vamos. ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, oye! Pero queréis cargar, joder. ¿Qué carguéis? ¡Hostia! ¿A qué coño esperáis? ¡A la carga! ¡A la carga! Bien, bien, bien. Parece que se desmoralizan. Y pierden los muros. Aquí estos mercenarios míos han aguantado lo suficiente como para hacer oír al contrario. Y este ataque por el flanco ha estado excelente. Aquí también hemos ganado. Venga, para adentro todos. Muy bien. Y mi caballería ya les persigue hasta el centro de la ciudadela. Pero no hay que ir con mucha prisa. ¡Ojo al daco! Todos con cuidado, ¿eh? No quiero prisas innecesarias por aquí. Que todavía les quedan unidades aquí en el centro y la podemos cagar. Tienen caballería del general. Tienen escaramuzadores a caballo. Y algo de infantería. Esto a lo mejor sería que mis lanceros de leva se metieran a saco ahí a meter lanzazos. Sobre todo contra caballería creo que irá muy, muy bien. Así que venga. Los mercenarios, todo el mundo. A ver, tú, 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 tú. Eh, tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú. Todos. Adelante. Por esta zona. Ahí estamos, corriendo. Y la caballería podría ir por la otra zona. Venga, a por esto. Joder, general enemigo me tenía que tocar para la caballería. Será cabrón. Venga, vamos a rodear a estos cabrones. Vamos, 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 vamos. General, coño. ¿Quieres atacar? ¿Quieres atacar? Vamos. Vamos, ¿a qué estás esperando? Vamos. Ahí estamos. Bien. Bueno, si estén entretenidos por ese lado, mis lanceros pueden trabajar por el otro. Da igual, yo creo que esto va a terminar en victoria. Así que, total. Da igual cuánto perdamos. Vamos a conseguir la unión ibérica. Venga, la carga. Sin piedad. Vamos. Estos con la carga deberían caer fenomenal. O sea, lanzas contra caballos. ¡Wow! Ya está, ya está. Ha sido llegar y ya empezar a generar bajas. Muy bien, muy buena. Venga, pues por aquí. Excelente. Y por aquí más de lo mismo. Muy buena, muy buena. Ahí estamos. Excelente, excelente. Muy buena. Pues ahí estamos. Reventándolo, Cristo. O sea, vale que el rollo del medieval de los Total War original, que es el que utiliza de base este juego. El Falcon Total War 3, o sea, no cambia lo que son las skins y tal. Es muy vanilla, pero es bonito. O sea, es gracioso. Ver a Castilla aquí con colores amarillo y rojo. Cuando realmente era rojo y blanco. Y si eso para el león, si es Castilla y león, tendría el color azul. O incluso el morado. El morado lo que pasa es que históricamente es un pigmento de ricos. O sea, no se utilizaba mucho. Al menos, sobre todo en la antigüedad. En la Edad Media ya no sé, pero supongo que también sucedería lo mismo. De hecho, no sé si extinguieron a una especie de caracol de donde se sacaba el pigmento morado. Me pregunto de dónde lo seguirían sacando después de esa extinción. Bueno. Bueno, pues hayan muerto. No sé si he dicho caracol cuando estaba hablando del pigmento morado. No sé si es eso o algo de rollo marino. O sea, caracol no, 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 no. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Un bicho. Un bicho. Y ahora vamos a matar más bichos. Bichos moros. Venga, por ellos. Venga. Joder. Me están matando alguno, pero les estoy reventando. Es que vamos, no compares un escudo y una lanza con un cuchillo. O sea. Y aquí el general le está aguantando un huevo el enemigo, pero también le voy a terminar dando. A ver cuántas unidades tiene. 16. Joder, cómo aguanta. Pero nada, según vaya avanzando irá sintiéndose peor. Porque incluso si no mueren se van desgastando. Entonces cada vez se va acelerando la velocidad a la que van perdiendo hombres. Digamos que el medieval 2 Total War es el juego donde más se nota, de toda la saga Total War, la salud de las unidades. Si hay algunas que duran mucho en batalla. Sobre todo si tienen experiencia. Quería recordar que si una unidad tiene mucha experiencia, tarda un huevo en morio. Algo que no pasa en el Rome 2, por ejemplo. Venga, por ellos. Bueno, pues esto está bajo control. Además mi general ya va a enfrentarse al general enemigo. Con lo cual esto se va a nivelar. Perfecto, ya están perdiendo muchas más tropas. A ver cuánto les queda. 11. Antes eran 16 hace un rato. O sea, es que fijaos. Muy buena, muy buena. Ala, 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 ala. A morir todos, a morir todos. Muy bien. Pues vamos a presionar aún más. Vamos a meterles todos estos jinetes ligeros. De frente. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué problema tenéis con correr, cabrales? ¿Tenéis algún puto problema con correr? Vamos, joder, cabrala. Me informan de que he perdido la mitad del ejército, pero vamos. Para haber vencido a semejante ejército enemigo, no estaba nada mal. Venga, estos ya están rodeados. Quedan 9. Y cada vez menos, cada vez menos. Además a mí me quedan 11 de la caballería del general. La suya quedan 7. O sea, que nada, están muertísimos. Muertísimos. Tampoco tenían ninguna unidad que realmente les permitiera aguantar en esta posición. Les faltaban lanceros. Hubieran puesto lanceros en las murallas o en las calles de la ciudad habrían aguantado un huevo. Pero es que no tenían lanceros. Tenían caballería y tenían sirvientes estos. O sea, campesinos. Nada, nada, nada. Contra mis lanceros mercenarios e incluso contra la leva. No tienen nada que hacer. O sea, los míos están matadísimos. Están muy cansados. Y tienen la moral un poco por los suelos. Pero aún así no dejan de matar y de avanzar. O sea, imaginaos. O sea, nada, una batalla limpísima va a salir. Al final les voy a rodear al final. Después de haber perdido esta caballería del general, los enemigos. Pues nada, voy a llegar a esta zona. Venga, vamos. Todos en movimiento. Ah, no, que queda uno. ¿O qué? Queda uno, que queda uno. Ojo, 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 ojo. ¿Qué es esto? Bueno, 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 pero ya mueren, ¿no? Ya mueren. Estaba perdiendo ya aquí jinetes por pasar entre medias. Ya, 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 ¿no? Joder, ¿cuánto les queda? Ya está. Bien, muertos. Bien, bien, bien. Y ahora atacaré por el lado. Joder, que todavía hay uno luchando hasta la muerte. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, joder? Queda un jinete todavía. Hasta que no desaparezca la bandera no voy a avanzar. Ahora. Venga, vamos. Espérate, que huyen los míos por cansancio. Pero ahora voy a hacer un ataque. Combinado. Ahí está. Joder, más unidades del general. Venga, vamos, aprovechemos. Ahí está, por los dos lados. No sé si me quedarán tropas en algún sitio. Oh, sí que me quedan, joder. Arqueros, todo el rollo. Por lo más arqueros. ¡Oh, lorado! ¡Hemos perdido el control del castillo! Vamos, vamos, vamos. Les estoy rodeando. Y encima con lanceros. A mí que no me jodan. Con esto debería matarles. Lo que pasa es que es una caballería muy dura. Sobre todo para el inicio del juego. La caballería del general, de los moros, es muy fuerte. O sea, fijaos la pedazo de barda que llevan. No me jodas que me están haciendo retroceder. Venga, coño. No, 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 no. Pero qué cheto. Qué caballería más cheto, por el amor de Dios. Espera un momento. No ataquéis. No ataquéis para la retaguardia. Oh, sí, 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 sí. No, ya me están huyendo estas unidades. ¿Dónde están mis arqueros? Malita sea, arqueros. Me quedan una unidad entera de arqueros. Debería poder flechearles a todos. Por no las tengo una unidad para aguantar a la llegada de la recomposición de estas unidades. Joder, qué putada. Que me huyan ahora. Es que es muy cheto, muy cheto esa unidad. Pero bueno, tengo aquí un par de unidades de lanceros. ¿Puedo formar? Ah, mira, mira quién viene, mira quién viene. Venga, por ello. Son milicias de caballería, por ello. Ahí está, caballería árabe. Joder, cómo aguantan también estos. Fijaos. Las heranzas se están recibiendo, pero bueno, caen, caen, caen. Bien, bien, bien. Me gusta. A ver, ¿dónde están mis arqueros? Joder, están fresquísimos. Venga, coño, corredo un poco. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Los míos lo están celebrando porque han conseguido cargarse unos cuantos jinetes moros. Excelente. Qué batalla más curiosa está saliendo. O sea, todavía tengo unidades para aquí, para lucharlo. Pues nada, haré una cosa. Haré un muro de lanzas y colocaré a los arqueros detrás. O sea, está clarísimo lo que debo hacer. Lo que ha sido una lástima es perder las otras unidades, pero bueno. E incluso a uno de los generales, o sea, que al final la batalla ha sido muy, muy costosa. E incluso haciéndolo lo mejor posible. He atravesado los muros bien, he atacado bien con las tropas, les he dado por detrás, por los flancos. Lo que pasa es que las unidades de caballería de estos moros son muy, muy chetas. A ver, coño, que ir formar bien. ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Sois más tontos? Venga, por aquí, estos arqueros. Con que frescos, ¿eh? Ahora sí que vais a estar frescos cuando empecéis a disparar estos jinetes, cabrones. Se ha puesto mis lanceros aquí, a modo de tapón. Luego detrás pongo los arqueros y que disparen hasta que estos estén muertos. ¿Tienen mucha armadura? Sí, pero no son invencibles, espero. Venga, vamos a verlo. Ahí está. Quiero ver esas flechas volar. Le voy a dar marcha delante, para no sufrir, esperando a que se carguen a todos estos cabrones. Vamos a ver los primeros disparos, eso sí. Ahí está, flechas, volad. Bueno, pues ya está. Empiezan a caer. Casi no les hace nada, pero tengo suficiente munición para darles. ¡Wow! Espérate, que cargan. Ahí, ahí, tapón, 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 tapón. ¡Joder! Que me van a destrozar. Que me van a destrozar. La madre que los puto parió. Voy a hacer una cosa. A mí no me la dan, a mí no me la dan. Arqueros, rápido. Los arqueros tienen poca moral y es fácil que se los carguen. Pero voy a hacer una cosa. Los voy a meter en el muro. Venga, coño, subid, subid. Por aquí, por aquí, por aquí. Mejor por atrás, que es más seguro. Joder, se van por delante. Como les carguen la caballería, les reviento. Vamos, vamos, vamos. Porque puedo dispararles desde el muro. Vamos, pero cojo... Joder, queréis subir, hijos de puta. Vamos, coño, a la puerta. Desde arriba no me puedo atacar la caballería, así que las flechas volarían muy fácil. Ahí, joder, ahí. Yo no creo que sea tan difícil cargarse unos cuantos jinetes pudiendo disparar desde donde te dé la gana. Venga, vamos. Ahí está, ahí está. Venga. Media vuelta. Perfecto. Madre mía, qué bueno. Ahí está, ya empiezan a morir. 26, no sé qué. Oh, no, pero no os vayáis. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Tampoco os bajéis, tampoco os bajéis de los muros. Ahí está, 24. Muy bien, muy bien. 23. Y dos. Uf, madre mía. Lo que no quiero es que se me gaste aquí el tema de... la munición. 15. 14. 13. Cada disparo se lleva a un jinete. Es muy curioso. Pero es que solo un par de jinetes me la pueden liar. 9. 7. Vamos, vamos. 6. Joder. Al final voy a tener que solucionar esto en combate cuerpo a cuerpo. Se me acabaron las flechas. ¡Oh, pero tengo la milicia! ¡Qué bien ha vuelto! ¡Ha vuelto! Excelente, excelente, excelente. Eso sí, va a tardar un huevo en llegar, pero un huevo, un maldito huevo. Pero se me ha recompuesto una unidad de 34. Con estos podría unirlos a los arqueros, que son 50, y cargarme a sus caballeros. Que además están muy desgastados, están ensangrentados. O sea, va a ser una batalla muy ajustada, pero creo que puedo ganarla. Joder, qué curioso. Un like por esto. Está muy ajustado, muy, muy ajustado. Pero muy buenas las arqueros, joder. Qué buena idea ha sido la de subirlos aquí y hacerles que disparen. 50 arqueros contra 5 caballeros. Es que la cosa está muy jodida. Porque el problema sería además la moral, ¿no? Que los caballeros enemigos la tienen muy alta y a los míos, aunque la tienen alta, se les puede ir muy rápido la moral. Entonces nada, tengo que de momento esperar a que estos vuelvan. Es que pueden tardar medio año. A ver, están exhaustos, ¿no? Pues que les den. Si ya están exhaustos, que corran. A ver, no se van a recuperar andando, así que mejor que corran. Que se cansen todavía más. Es que no pueden, no pueden cansarse más. Así que por lo menos que vayan un poco más rápido, que me aburren. Bien. Y podría, sí, atacarles de frente y tal. Aunque huyan parte, podría atacar con los otros por la espalda. Que son arqueros, van con cuchillos, sí. Pero joder, son 50, coño. Contra 5 caballeros. A mí que no me toquen los huevos. O sea, tengo 84 hombres contra 5. A ver, ya tengo a esta unidad aquí. Muy bien. A ver, a ver, volvemos a velocidad normal. Y vamos a bajar a los arqueros de ahí. Venga. E incluso les podría dejar un tiempo aquí para descansar. Si es que pueden descansar algo con lo matados que están. O sea, tienen muy mala moral. O sea, están destrozadísimos. Destrozadísimos. Pero si comienzo el combate con los arqueros, que tienen una moral más amplia. Porque han estado descansados. O sea, no están ni siquiera cansados. Están warm up. O sea, solo calentitos, por así decirlo. Y encima han matado un montón y han perdido muy pocas tropas. O sea, están como nuevos. ¡Buf! ¡Madre mía! Descansad, descansad. Y a estos... Pues venga, voy a ver si por la retaguardia los voy a atacar. Sí. Venga, tranquilito. Vamos a intentar matar a estos jinetes. Venga. Nos acercamos de poco en poco. Vamos a intentar hacerles una pinza. Con dos unidades. Contra cinco. Cinco que están heridas. Pero es que... La caballería pesada en este juego, en el medieval de los Total War, es muy, muy cheto. ¡Ojo al gato! Espera, 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 espera. Con esto controlo a la ciudad. Me voy a quedar aquí. Voy a ir a por lo seguro. A por lo seguro. Como si muevan un pelo, les cargo. Pero si no, esa es cosa de esperar unos cuantos minutos. Vamos. Venga. Que caiga la cosa. Ahí está. Dos minutos. Dos minutos. Vamos ahí. Un minuto y medio. Vamos. Vamos. Sí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos. Con esto ganamos. Sí. Sí. Vamos a darle. Trece segundos. Doce. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Victoria. Terminamos la batalla. Hemos perdido incluso más unidades que el contrario. Lo que pasa es que, claro, el contrario ya lo habéis visto. Estaba de defensor y encima con caballería cheta. Pero da igual. Al final han perdido. Gran victoria. Mejores personas. Ahí está. Un pasito más. Un pasito más. Vamos a entrar ahí y lo conquistamos. Excelente. Y ahora podemos ya pillar toda nuestra pasta y mejorar simplemente todos los sitios. Sobre todo León. Pero León no puede hacer más. O sea, ya está construyendo sus movidas. Pero Lisboa sí que podría hacer algo. Aunque no sé por qué no puede. A ver. Construcción. Vale. Ahora. Ya por esto. Porque estaba en modo automático. Bien. Pues le pondría a hacer caminos. Este rollo. A ver. Aquí. Más de esto. Todas las ciudades deberían estar haciendo algo. Toledo. Toledo. Venga. Estos rollos también. Vamos a darnos unos cuantos turnos para rearmarnos. Afianzar nuestra posición. Y luego ya nos enfrentaremos. Si eso. A Portugal. O sea, tenemos toda la zona. Esto es nuestro. Ya no hay más moros en la península. Pero. Hay que tener cuidado. Muy bien. Que se muevan. Que se muevan. Turcos. Mali. Ahí está. Portugal. Tenemos a un espía por estas zonas. No sé qué harán con Navarra y Zaragoza. Pero de momento espero que me tanqueen la partida por esa zona. O sea. Lo que quiero es enfrentarme a Portugal y destruirla. Bien. A ver. Tenemos que darle al tema unos cuantos años de prórroga. Aquí vamos a sobre todo mejorar los caminos. Para que se pueda ir rápidamente de un lado a otro. A ver. Más ciudades. Estoy haciendo más o menos lo mismo en todas. También aquí. Veis. Campos de cultivo. Para mejorar la producción y tener más pastita. Venga. Seguimos. Seguimos. Tengo que darle un par de años al tema. Luego también tenemos que dejar que avance un poco esto en el tiempo. Porque si no acabamos muy rápido en la reconquista. Aunque bueno. Fijaos que tenemos de rebeldes a Navarra y a Zaragoza. O sea que de momento la unión ibérica está lejos de cumplirse. O sea. Está a medio camino. O sea. Hemos empezado con León. Con Toledo. Pero ahora. Coño. La cosa cambia. O sea. Ya vamos acercándonos al cuarto. Como estábamos en el cuarto capítulo. De la conquista del mundo. Me encanta. Me encanta esta serie. Ya veréis luego ya cuando salgamos de la península ibérica. Que mola todavía más. Y bueno. Ya en el futuro cuando avancemos a lo bestia. A por América. Que eso va a molar un piñón. Venga. A ver. Voy a esta zona. Bueno. Pues todo va mejorando. Sí. Además todo tiene cosita. Aquí vamos a. Si son mejora. Unos cuantos edificios. Venga. Tarda muy poco en construirse. Porque son digamos de los primarios. Pero bueno. Así mejor. Va muy rápido el tema.